Ya se arregló, se puso linda pa' curarse el corazón Con alcohol, y apagó el phone Subió mi story que ya no cree en el amor The fucking love, hay en el antro Le mandan flores y botellas los malandros Ya los batió, está bailando Con sus amigas los don Peri destapando Ya se prendió, prendió el baby pa' olvidar La bebé quiere perrear Se ve un trago de Toray Y al dolor le dice bye Y es cuadra nueve Con esa cinturita, con su falda cortita Si te pegas te quita Quiere de Liz Hoffman Y se pone bella quita La ropa a la playita Y con sus amiguitas Hasta el amanecer Y se fue para el party Con la tostia y la bolsa a Bulgari No responde si llama a su daddy Delicona se mira en la caddy Su delita bailando en el party Que bonita se mira esa mami Ojos rojos por culpa de Mari No le importa cuando sobra el money Allá en el antro Le mandan flores y botellas los malandros Ya los batió Está bailando Con sus amigas los don Peri destapando Ya se prendió, prendió el baby pa' olvidar La bebé quiere perrear Se ve un trago de Toray Y al dolor le dice bye Ya se arregló Se puso linda pa' curarse el corazón Con alcohol Y apagó el phone Subió una story que ya no cree en el amor The fucking love La bebé quiere perrear La bebé quiere perrear Gracias.